José Vidal, ¿qué le ha parecido la entrega de estos kits de alimentos y esta ayuda que está haciendo el gobierno en favor de la gente que está albergada acá en Puyegüe? Por una parte es buena porque son cosas que necesitábamos nosotros, entonces es un muy buen aporte. ¿Cómo ha sido para usted estos días que ha estado ya alejado de su hogar? No es muy bueno porque de todas maneras uno echa de menos sus cosas y queda todo abandonado, entonces para eso en este sentido no es bueno. ¿Cuál es la preocupación más grande que tienen en estos momentos? Es con los animalistas que tienen en la casa todos, ya me están las ovejitas, los perros, gallinas, gallinas de comer. ¿Qué información tiene y cuándo pueden ya regresar? Bueno, a los que han informado la autoridad es que depende del clima, depende de cómo esté el clima entonces se ha ido viendo las posibilidades que tengamos para reempezar a nuestros hogares.